Estoy con Renato Sibili que gentilmente nos da la declaración. Bueno, ¿cómo lo analizás a este partido teniendo en cuenta al hombre de más? Casi todo el partido, por lo menos un tiempo. Un partido muy parejo, que ellos llegan al gol, un golazo, que hace pitón y bueno, después nos costó. Creo que no tuvieron, fue prácticamente la única situación que tuvieron en el partido, la metieron. Bueno, nosotros tuvimos dos o tres, cuatro, no muchas más y bueno, se metieron bien atrás el segundo tiempo con uno menos, como vos decís, nos costó llegar al empate. Pero bueno, nada, hay que seguir, yo creo que esta es la manera, tenemos que corregir errores porque sabemos que en el fútbol argentino el que hace el primer gol después es muy difícil revertirlo. ¿Hay que sumar como sea la última para no depender de la zona de abajo? Sí, bueno, pero sumar como sea, ¿qué quiere decir? Sumar como sea, hay que hacer las cosas bien para sumar, creo que hoy nos faltó un poquito. Clarísimo, gracias. Salud. Sibelius.